Esta penosa historia de aquí, de la calle Pastaza, de una de las calles que ha sido asfaltada y toda la vida se inunda esta calle. Aquí también se han robado la plata, mi estimado Alemar. Inclusive como se ve, ya no hay, aquí hay tierra ya, inclusive teníamos, mira como han hecho anteriormente, efectivamente se han tirado la plata. La ley dice que tiene que pasar siete años recién para hacer una obra nuevamente allí, así que la calle Pastaza o Parchaza seguirá estando en estas condiciones mientras no concluya los siete años para que el gobierno o el estado intervenga en una obra allí, por favor. Sí, efectivamente Hugo, la verdad que la, esto es, cada vez que llueve inunda y estos, estos que están acá, se, no abastecen, inclusive mientras las casas la helaban. Estas totalmente cochinas. Estas son las cunetas. Como se ve, las cunetas, gracias por informar, inclusive las cunetas están sucias, llenas de hierbas que realmente ni los, ni los amigos vecinos quieren cultivar. Eso tiene que ver con los vecinos también, ¿verdad? Claro, aquí también hay una chatarrera, mira, han dejado su chatarra en la calle y eso, la verdad, está abandonada esta calle, nadie le da importancia, a pesar que la constructora, este tiene más de cinco años que han construido, han dejado tierra también amontonada, han dejado todas las basuras acá y realmente toda esta calle está totalmente abandonada, la gente que, mira, todo está acá, esto inunda. Este es un panorama de la ciudad de Yurimaguas que ha cumplido el día de ayer 312 aniversario. Hay mucho que hacer aún todavía por Yurimaguas. Evidentemente, la autoridad municipal está haciendo obras en la zona periférica de la ciudad, inaugurando locales comunales que son importantes para las comunidades también, pero hay que seguir trabajando en el tema de la zona urbana de Yurimaguas, que no se debe dejar de lado hacer mejoras en las pistas, en las veredas, que es importante para el ornato y la vida en una ciudad, mi estimado Balemar. Así es, mira, toda esta, acá hay pista, pero hay una pista ya débil, lleno de charcos, todo este sector, inclusive acá nomás, al lado del cementerio también, hay una pista también abandonada que nunca dice, viene un tractor, no sé cómo se mete acá, hay discurso, pero no lo sé, pero realmente está una desgracia, mira, todo está hueco hueco, está acá atrás del cementerio, está, aquí están las hojas, todo acá. Mira cómo está acá, todas estas calles del cementerio atrás, esta calle está actualmente abandonada también. Hay varias calles que están así, realmente malogradas, que necesitan inmediato una urgencia de arreglar esta... Claro, vea, este, yo he estado recorriendo Iquitos, la mayoría de calles y miquitos están totalmente asfaltadas, lo que pasa allí es la basura prácticamente, en cada esquina es lo que malogra esa ciudad. Pero hay pistas por todas partes, y eso falta en Yonimabas, también pistas asfaltadas en todos los asentamientos humanos, vea, y eso va a mejorar largamente la vida de la gente. Pero hay un trabajo que tiene todavía pendiente seguramente las próximas autoridades, mi estimado, Bali. Así es, toda esta calle totalmente, como te dije, está débil, está parchada cada día, cada vez que llueve, lo lleva el agua, y la verdad que esta empresa que hizo no entregó esta obra. No entregó y no sé cuántos millones se habrá costado al empresario. Claro, aquí hay una suerte de informalidad incontrolable, no hay quien ponga coto a este asunto. Y si alguien hace ver este problema, es un enemigo del desarrollo. Eso no es verdad. Aquí se está apoyando para que finalmente, desde acá, la ciudad sea una ciudad ordenada. Que se respeten las reglas del tránsito vehicular, que se respeten las normas de convivencia social, mi estimado, Bali. Así es. Y esta pista va directamente más allá. Y la verdad que donde queda quedado, donde está el electroriente, hemos caminado regular. Y acá está el penal. Y en este penal hay un señor que tiene su ferreteria que viene de arena, tierra, y sus motocardes están pues ahí hoy día. Todo este sector está lleno de ladrío. Y como todo se está viendo, es un problema tremendo. Y la verdad que está sucediendo en nuestra ciudad de Urimao. Y esperemos que las autoridades pongan coto a esto. Esto lo puedo informar hasta el momento, Hugo. Y adelante, estudio. Muchas gracias, Wale, por este panorama de la ciudad de Urimao. Amigos, televidentes, es una ciudad que transita poco a poco al anhelo de su desarrollo. Aún no podemos decir que hemos completado el trabajo. Hay mucho que hacer todavía. En el tema de la participación ciudadana, de respetar las normas, las reglas de tránsito, las normas de convivencia. No hay que cerrar la vía pública. Una vereda es una vía pública. La gente ya se ha convertido en un deporte nacional a hacer ramadas cerrando la vereda. Cuando la vereda es vía pública. La gente ya se ha convertido en un deporte nacional a hacer ramadas cerrando la vía pública.